Hay ligeros avances en torno a la investigación de la muerte, terrible muerte de dos pequeñitas llamadas Zoe y Kenia. Esto ocurrió en la colonia Jardines de Castillotla el martes pasado. Aquí le informamos que tenían apenas 10 meses y 2 años de edad y fueron encontradas sin vida dentro de su domicilio. Como parte de las diligencias, la Fiscalía General del Estado determinó que la causa de sus muertes fue que ingirieron veneno para ratas. Lo que aún no se ha revelado por parte de la autoridad es si fue un tema accidental mientras ellas se encontraban solas, que se escucha muy raro que dos pequeñas de 10 meses y 2 años estén solas en una casa, o alguien de manera intencional lo puso este veneno en sus alimentos. Las investigaciones continúan.